Lloras de orilla 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 No se pueden olvidar ¿Para qué dice que el sonido ha robado? ¿Viste? Qué bueno son en Perú ¿Para qué dice que el sonido ha robado? En cada solar de Cuba sigue el sonido agarrao ¿Para qué dice que el sonido ha robado? Con lo que dicen que cantan yo quiero cantar ¡Solicito!